El programa de formación e inclusión para el trabajo es un proyecto que permite a las personas sin empleo y en situación de vulnerabilidad social aprender nuevos oficios para lograr su inserción laboral. Fue evolucionando lo que es el porcentaje de inserción laboral solamente en el año 2012 y 2013, la gente que egresó en el 2012 y la gente que está transitando la capacitación en el 2013 hay 167 personas que están trabajando, que se pudieron insertar laboralmente, es un porcentaje de más del 35% de inserción laboral que tiene la fundación. Consiste en capacitar en oficios con salida laboral concreta, son cursos que se van armando por niveles, la idea por la cuestión pedagógica tiene que ver con cursos que no superen un cuatrimestre de duración después lo que sí se va haciendo es que se van acoplando módulos y niveles con mayor grado de especificidad o de técnicas más depuradas, pintura, construcción. Van viendo qué tipo de herramientas pueden usar y se van asesorando como para comprarlas, se pasa la información entre ellos acá hay una base de datos de proveedores, se habla también con los proveedores como para saber que la escuela está en funcionamiento. Tenemos todo tipo de alumnos, básicamente lo que queremos nosotros es la capacitación de alumnos para la inserción laboral y para aquellos que están comenzando con un emprendimiento y puedan tener su propio taller. La gran mayoría empieza con el auge de internet, aprenden a vender por internet y así se van haciendo conocidos, empiezan a desarrollar sus propios proyectos. Hay cursos de gastronomía, hay cursos de marroquinería, trabajamos mucho, todo el esquema de formación es a través de instituciones con experiencia en el ámbito social y el ámbito de la formación. Tenemos alumnos que han logrado trabajar en relación de dependencia y muchos otros que han podido poner su taller o que tienen ya algún pequeño taller y que han comenzado a trabajar. Además de las capacitaciones técnicas, el programa cuenta con un espacio de tutorías que acompaña a los beneficiarios durante todo el proceso para lograr una inclusión laboral efectiva. Es una formación a nivel personal, en principio, que tiene que ver con poder determinar su propio perfil laboral, poder trabajar sobre temas de autoconocimiento y en función de eso poder armar estrategias en función de sus expectativas reales, digamos, que ellos puedan descubrir cuáles son sus perfiles y sus expectativas laborales que muchas veces tienen que ver con insertarse en el mercado formal y muchas veces tienen que ver con realizar proyectos independientes o microemprendimientos. En muchos grupos lo que sucedió fue que se unieron para hacer proyectos en conjunto. Las tutorías son talleres de reflexión grupal y formación personal que brindan herramientas para la búsqueda de trabajo. Vine acá, me gusta muchísimo coser. Fue una experiencia muy buena porque me abrió más puertas de las que yo creía. Tanto lo personal como mamá, como mujer, que me había quedado con mis hijos. Todavía en mí seguía eso que podías salir adelante, ayudar a mi marido en el trabajo, trabajar. La respuesta es muy buena. Al principio que había un desconocimiento en cuanto a lo que íbamos a enseñarles o a construir juntos. La evolución de las personas es muy buena a lo largo de los cursos. Se nota también la capacitación técnica. O sea, ellos hacen su capacitación técnica en las diferentes escuelas de oficios. Desde las organizaciones nos indican que tenemos, o sea, que los alumnos están mucho más comprometidos a nivel general con el programa. Con lo cual ese es un valor que al principio no sabíamos que iba a suceder, digamos, y pasó que no solo se comprometen con nuestra capacitación, sino también con la capacitación técnica. Y uno empieza de una manera, con miedos, temores y a medida que van pasando los cursos, va tomando más confianza en una que puede hacer muchas cosas, muchísimas más de las que uno se imagina y las puede lograr. Cuanto más le entendemos la lógica al programa, entendemos cuál es la situación real de las personas y uno genera estrategias a partir de esos diagnósticos, es el éxito del programa, que es la inserción real y sostenible de un empleo o de un trabajo, va mejorando. Más a las mujeres las animaría que piensen un poco más en ellas, es algo que todas podemos hacer, tanto en costura o cualquier otra cosa que nos propongan, que podemos, más allá de tener hijos, más allá de la edad.